La alarma contra incendios, la alarma contra incendios y está llegando el camión. Nadie sabe que se está quemando realmente, pero esto está pasando. Estamos en vivo, estamos en vivo. Que viva Venezuela, hermano. Que viva Venezuela. Y es que aquí en Madrid lo que mola es estar a tope. Vamos, 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 a tope, a tope. Por otro lado, este, bueno, me pongo a ver estas imágenes en internet. Fíjense que no hay ningún genital. Empeciendo por ahí quiero aclarar. Es como una parafilia de la que yo me estoy entonando ahorita, que es que los japoneses se lamen los ojos para obtener placer sexual. Fíjate que incluso lo han llevado como al tema del hentai y del manga. Y esto sigue, ¿no? Pero esto puede traer conjuntivitis. Y miren la conjuntivitis que terrible puede ser. Porque la gente se lo toma a la ligera, se chupa el ojo. Y bueno, pasa este tipo de cosas. Yo, antes de chuparse el ojo, hermano, es mejor chuparse los culos. Cuando estuve en España, tuve algún tiempo libre y fui a algunos museos. Y en el Museo del Prado vi una anotación de un artista japonés. Unas anotaciones de su agenda personal que me inspiraron muchísimo. Y dije, ¿por qué no hacer intervenciones de las obras de ya artistas famosos? Y tomé la obra de una mujer, ¿verdad? Era una mujer y le coloqué una lengüita. Había también una pintura muy bella de un niño gordo. Le coloqué una dona en un costado. Y también hice eso mismo en la calle. De pronto vi un nombre de un edificio que decía La Pepa. Yo la completé y puse del culo. Un poco vulgar, pero al final es arte. El pollo en brasa norteamericano no gira sobre su mismo eje, sino que lo ponen a dar como mortales. Mortales al infinito. Bueno, pero... No, bueno. Mira los calamares... Como un pan. Mira. Mira. Qué delicia. Miren el panorama, ves un escudo. Ven que es un banco. Ven que está en la ciudad. Y aquí ven... Evidentemente un latino. Porque ven como los latinos gozan de buena vida acá. Esto es un pulpo feira. Peño. Vamos, miren. Está muy pequeño. Sin robar a nadie. Aquí está como una muñeca en serio de Madrid. Y esta es como una muñeca alcohólica. Divorciada. Mira esto. Judías. Con orejas. Eso es. Mira qué maravilla. Y aquí entre paredes se ponemos frijoles. Frijoles. Tienen este sistema de pedal, ¿no? Ustedes dirán, ¿qué es esto? Esto es que los bancos de las plazas tienen este sistema de pedal. Justamente para que los viejitos ejerciten cuando se sienten. Así como estoy haciendo yo. Madrid es un lugar increíble que hay ese tipo de cosas. Desde pedales hasta en unos bancos. Hasta de repente un mendigo comiendo una tortilla grandísima. Que tú dices, aquí nadie pasa hambre. De verdad que es un lugar muy lindo. Incluso a nivel de vibra. Pero yo fui allí, fue a presentarme. Y vamos a hablar de eso en este próximo capítulo ya que van a ver ahorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!